Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano. Hoy es viernes 9 de septiembre y vamos a ver una máxima temperatura de 95 grados por ahí de las 4 de la tarde. Vamos a ver cómo nos esperan las temperaturas para el fin de semana. Lo que es, continuamos en ese rango alto de los 90, un día bastante soleado, pero continuamos con áreas de humo para el sábado, una máxima temperatura de 95 y una mínima de 67. Para la próxima semana empezamos en el rango alto de los 90, 98 grados, para lo que es el lunes, martes y miércoles, días bastante soleados y cálidos. Y como siempre amigos, si es que quiere comunicarse con nosotros, nos quiere escribir, lo puede hacer por medio de nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal brevesam. Nos vemos el lunes en punto de las 6.24. ¡Gracias!